¡Cállate! 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 ¡Dale! Voy con Ignite en la jungla ¡Ahí sí! ¡Está loco! ¡Mira está loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡YES! 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 ¡Oh! ¡Dream! ¡No puede ser! ¡Un seguidor! WTF ¡Va! ¡Un seguidor! ¡Un host! ¡Lol amigo! ¡Lol amigo! ¡Oh sí! ¡Ned! ¡Gulián dejó la mierda! ¡No! 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 ¡Dario! 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 ¡Corre! ¡Yo no tengo más! ¡Corre! ¡Por qué! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vete! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Tres! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Vete! ¡A tu casa! ¡Pégale básico! ¡A tu casa! ¡Tu casa! ¡Easy peasy! ¡Qué campeón más fácil! ¡Tengo R! ¡Ay! ¡God! ¡Me quemó el juego! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Dale strike! ¡Dale strike! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Uy! ¡Ese daño! ¡Qué limpio! ¡No! ¡No! ¡Déjalo vivir! ¡Déjalo vivir! ¡Que me llevo una penta! ¡Me llevo una penta ahí! ¡Tuyo! ¡Bueno mi rey! ¡Otra! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡Uy! ¡Cuadra! ¡Uff! ¿Hago? ¡Fuck! ¡Pégale! 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 ¡Pentakill! ¡No me importa! ¡Llega por ahora! ¡No me importa! ¡Pero igual! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Pag cara! ¿No me partan? ¡No me partan! ¡No me partan! ¡No me partan! Eeeh! ¿Ayyu que hace? ¡Pagave pa´alo! ¡Paravén tengo! ¡To páalo! ¡Muy po halado! ¡Not fee! ¡L excel! No te costas lähes! Si bro! ¿Ahora es avance? ¡GE Marie Bach! AH! ¡ mecanica! ¡híper mega especiales! como se ve si vamos ganando perdiendo arriba tuyo, al lado de las kills ganamos ganamos